Ha terminado la temporada, y hay varios recuerdos para reflexionar. Esta temporada ha sido especial, pues aparte de lograr que Mapa nos venda una tercera parte, nos demostró lo bien que pueden hacer las cosas, y que solo fue problemas de tiempo con la primera parte. Nos demostró que el CGI de Titanes ha sido una revolución para bien, que se pueden hacer también los diseños y las tomas, que pueden ser indistinguibles del 2D. Solo es cuestión de talento y ganas. Esta temporada nos demuestra que los haters van a apoyar lo que sea, con tal de tener una oportunidad de ridiculizar a Shingeki. Van a decir que por ser popular un anime, significa que es mejor. También van a decir que porque un anime tiene una animación espectacular, un capítulo puede ser mejor que uno de los mejores giros de trama de la historia. Completamente objetiva la gente. Esta temporada nos recuerda que los youtubers van a hacer lo que sea para que les des clics a sus videos. Que si cambian dos líneas de dibujo de lo que hizo Isayama, te venderán que están cambiando el manga, cuando Witt se dedicó a corregir y cambiar los malos dibujos y nadie dijo nada. Que no importa que la adaptación sea literalmente calcada del manga, te van a decir que están cambiando el final. Que no importa cuántos videos haga explicándolo, van a venir a decir y decir y decir que el hijo de historia es de Eren, aunque él se niegue literalmente ahí a la idea de que ella se embarace. Parece que no saben leer. Esta temporada nos recordó que por alguna razón le siguen quitando paneles a mi casa sobre cosas que dice o reacciones que tiene, dañando al personaje y que las personas no pueden razonar que ella está en un conflicto gigante de decidir si debe matar a su ser más querido, así que prefieren creer que es un mal personaje. Esta temporada nos mostró que si te retrasan una semana o 10 minutos un capítulo, significa que están cambiando el final de Shingeki a toda velocidad. O al menos con eso intentan engañar y atacar a Shingeki, desesperados y sin argumentos. Y que ahora resulta que todo lo que estaba bien hecho en el manga, ahora puede ser malo, solo porque el final ni le entendieron ni les gustó. Nos recordó que no importa lo grande de un canal, de si tiene cientos de miles de subs o incluso millones, muchos simplemente no son nada confiables y no explican ni analizan las cosas, estarán para sacar más reproducciones y clics. Esta temporada nos ayudó a separar el trigo de la paja, de los que no captan nada, de los que critican solo por criticar, a los que al menos pueden pensar en un argumento. Nos recuerda a todos los vicios y defectos que hay en la comunidad, pero es bueno porque así podemos depurar a quienes no aportan nada, de los que sí. Para algunos esta ha sido la mejor temporada que hemos tenido, otros pensarán que la tercera temporada parte 2 es insuperable. Lo que es cierto es que el rey continúa con su legado, tendremos otro año más de Shingeki y mejor hacer las cosas bien antes que comernos algo apresurado y sin adaptarlo correctamente. ¿Cómo se nota que muchos son nuevos y no tuvieron que esperar 4 años, que fue lo que tardó la temporada 2 en salir? Ha habido muchas enseñanzas, que se pueden aplicar a todo y que nos ayudan a entender el porqué de las cosas. Ya sabemos cómo se comportan todos y lo que podemos esperar en el futuro. Por eso es bueno que cada quien tenga su propio criterio. Yo seguiré disfrutando de analizar lo que venga y lo que falte. Sigamos construyendo una comunidad donde todos podamos aportar y mejorar, donde no tengamos que mentir para ganar clics ni suscriptores ni nada por el estilo. Solo avanzando con la verdad y seguir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!